Estamos con Mario, Walfel. Mario, muchas gracias por venir. Bueno, en el Mundial estamos todos conmocionados, en todo el mundo, y en la Argentina más, con la Copa del Mundo muy cerca acá en Brasil, pero sin embargo están pasando cosas muy importantes en la política, casualmente con lo que tiene que ver con el posible default, o el fantasma del default. Sí, hoy Argentina tomó, resolvió una medida que anunció a la mañana, al mediodía, el ministro de Economía, Axel Kicillof, que es muy jugada, que francamente no se esperaba, y que tiene un final abiertísimo, que es, el ministro Axel Kicillof anunció que Argentina va a depositar, de hecho ya está depositando, dijo, en Nueva York, la plata que correspondía a cobrar a los bonistas que habían entrado al canje. Ahora, sobre esa plata está... No a los fundos Witt. No, pero sobre esa plata está agazapado el juzgado de Iriza y siempre dijo que eso era lo que se iba a embargar. ¿Qué dijo el gobierno argentino? En un primer momento había dicho, no sabemos si íbamos a pagar ahí, por ahí disponemos las cosas para pagar en Buenos Aires, vamos a ver si podemos, que si los dijo, vamos a empezar los trámites, nunca dijo que iban a pagar. Se le vencía un plazo al gobierno argentino que era el 30 de junio. Ocurre que por esas cosas de la vida, hoy mismo, viernes, porque ya son las 12, y monedas, hoy viernes mismo es feriado en Nueva York, y entonces hay que depositarlo ya. Ah, había que depositarlo ayer jueves, porque hay que depositarlo unas horas antes, tema de trámite. Cuestión, Argentina dice que depositó la plata y lo que dice el ministro es, le pedimos al juez que no embargue esa plata porque eso va a provocar una suerte de desbarajuste mundial, una suerte de prejuicio gigantesco para Argentina, totalmente desproporcionado del pago. O sea, que deje que cobren los bonistas. Hay bonistas que tienen que cobrar esa guita, digamos. Exactamente, no son todos los bonistas que tienen que cobrar, porque hay algunos que cobran en otras sedes, son otros destinos, pero son unos cuantos millones de dólares, 539 millones de dólares. Decimos que el gobierno le pide, Axel, ¿cómo fue la presentación de Kicillof que tiene su interés? Vos viste que en el gobierno argentino general son pocos dados a leer los discursos, empezando por la presidenta que no lee jamás. Kicillof leyó el discurso, palabra por palabra, lo tenía escrito, tenía términos técnicos, tenía términos jurídicos, evidentemente hubo una intención de que no se apartara nada de una línea que era muy dura con el juez, porque le decía que había sido injusto, lo cual ponele en general cuando uno pierde un juicio y dice que es injusto, está bien. Pero había dicho que era parcial, que había causado daños indebidos a la Argentina, que le causaba perjuicios tremendos, y entonces lo que decía es, no hay que tocar esta plata, no se le toca esta plata, porque esta plata pone en riesgo a otros acreedores sin ningún sentido. Hay que esperar hasta el 30, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que esperar. Hay una audiencia 11 y media de la mañana, 11 y media de la mañana del juzgado de Griesa, que la pidieron los buitres. ¿Cuándo mañana? Ahora, hoy es viernes, llamémoslo mañana porque todos decimos mañana, cuando es noche. Viernes, 11, 30, el día del feriado, en el juzgado de Griesa se reúnen los abogados de los buitres y los abogados de los argentinos, los abogados del Estado argentino. Yo te digo una cosa, vos sabés que yo soy abogado y trabajé muchos años, no me gustaría trabajar como de lo que trabajan los abogados de Argentina, abogados del sistema financiero, no me gustaría. Me gustaría cobrar lo que cobran. Pero lo que no me gustaría es estar mañana en ese juzgado con un juez furioso, tratando de explicarle lo que querés hacer. ¿Qué es lo que, qué entonces? Argentina plantea eso y dice, sería totalmente injusto y sería totalmente dañoso, no sólo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional y para el sistema político internacional que el juez embargara. Así dicho, mercado de apuestas, o sea, con la gente que uno habla, en general la perspectiva, uno diría, si el juez siempre quiso embargar, siempre dijo que va a embargar, y Argentina encima presenta la cuestión diciendo, digamos, cuestionando gravemente a Griesa, uno diría que la perspectiva más, obviamente casi diría matemáticamente más posible es que el juez embargue. Con lo cual, si uno imagina eso, imagina que el Estado argentino, el gobierno argentino tiene un plan B, que no sabemos cuál es respecto a esto. ¿Eso lo vamos a saber mañana o el lunes? Y no sabemos, un poquito cuando empezamos a hablar de esto, que fue el martes de la semana pasada, yo lo que te dije, sin saber tanto, pero era, día por día va a ir cambiando el escenario y día por día va a seguir habiendo movidas. La intención de Argentina, siempre en sustancia, lo que va cambiando es, en parte el discurso y en parte las tácticas son las cosas que hace. Argentina le quiere pagar a todos, pero sobre todo quiere priorizar el derecho de los que entraron al canje y Argentina quiere evitar que se produzca un efecto cascada o algo así de otros reclamos. Va a haber que esperar, es muy raro. Y hay otra cosa más que agregó, insisto, en su discurso, que estaba muy preparado, que estaba sin duda trabajado por abogados estudiosos, Carlos Zanini, el secretario legal y técnico, lo es, y estaba con él la procuradora del Tesoro, que es la jefa de los abogados del Estado argentino. En un discurso muy trabajado, pero Kicillof dijo algo que hasta ahora no se había dicho nunca. Lo dijo, hoy fue un día muy raro, estamos todos con Suárez, estamos todos con el Mundial, estamos con si entra a la vez y con si no entra a la vez y no se vio tanto. Pero lo que yo te digo, que muchos van a mirar, Kicillof dijo algo tremendo, dijo, importantísimo, dijo, el Estado norteamericano puede llegar a ser responsable de los daños injustos que cause su poder judicial. ¿Se entiende? O sea, si el juez Griesa causa un daño injusto producto de una especie de mala praxis, el Estado norteamericano, dice el Estado argentino, podría ser responsable. O sea, una especie de planteo que podría llevar en última instancia que Argentina llevara a estrados internacionales a Estados Unidos. Todo eso toma mucho tiempo. Lo que me parece, claro, Argentina endureció mucho a su posición. Movió plata, que colocó en un lugar donde teóricamente, de acuerdo a cómo venía dado todo el tablero, los Estados Unidos tenían que embargar. A todo lo demás hay que seguirlo día por día. A vos y a mí, que somos periodistas, nos gustaría ser moscas y estar mañana adentro de esa audiencia, ¿no? Ahí en Nueva York. Una mosca con intérprete, ¿no? Me gustaría estar en Nueva York, además. Gracias, Mario.